Música 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 Esta es tu pereza, que no me venís Y en tu lengua yo, que no me venís Y en tu dirección, que quedador Y con tu sueño, para mí Sosan por favor, es un sueño que te haga mi lugar, me iré a llamar A mí la muchacho vuelve a salir, no podés estar en el mundo Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el país en el amanecer Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el país en el amanecer Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el país en el amanecer Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el país en el amanecer Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el innamente Me gasto y las dos no los traté de sí Me gasto y las dos no los traté de sí, desde el país en el amanecer Me gasto y las dos no los traté de sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!